Que sigan buscando bien, que rasvillen todo. Hay una bajada de lancha en Barradero Sanzotti. Hay un amigo que está implicado también, que es uno de los sospechosos, que también lo lleven preso. Le dicen el papu, no sé cómo le dicen. Ese también se cruzaba toda la madrugada. Estaba ahí en la casa con ellos. Le acababan a palo a mi hermana, entre los hermanos, la madre. El pibe ese sabe también. También sospechamos que él también está en ese tema. ¿Ese hombre sigue en el barrio todavía? Ese hombre sigue en el barrio todavía. ¿Este dato se lo aportaron ustedes a la fiscalía? Sí, lo aportaron los vecinos. Él que transitaba de madrugada, que bajaba para la bajada de lancha. Hay una isla ahí que no se revisó bien. Queremos que rasvillen bien, que revisen, que busquen. Queremos respuesta. ¿Ayer estuvieron rastrillando el lugar? Pero poco y nada, poco y nada. Tienen que moverse más, que larguen los perros, que busquen, como tiene que ser. ¿Están conformes con las búsquedas? No estamos conformes con las búsquedas. Queremos que sigan buscando, que le demos respuesta. El juez decidió que los dos imputados sigan en prisión preventiva hasta que se desarrolle la investigación. Están sospechados de, no la desaparición de Mónica, pero sí de generarle maltratos y de facilitarle la prostitución agravada. ¿Con quiénes lo cuentan? Bueno, con testimonios de chicas que se dedicaban también a la prostitución, que eran, digamos, trabajadoras sexuales, y algunos elementos probatorios que se dieron en el marco de un allanamiento que hicieron en el domicilio. Y bueno, esos son los elementos principales. ¿Qué va a pasar con la suegra, doctor? Se le va a hacer una audiencia imputativa y de prisión preventiva. ¿Por qué elemento fue detenido? ¿Se lo sospecha de qué? De que también colaboraba con Hugo Pérez y con Mario Pérez en la facilitación de la prostitución. Doctor, de la desaparición, ¿se sabe algo? ¿Se aportó algún dato? Bueno, eso no. Los imputados no han declarado. Así que seguimos buscando a la Mónica, es lo más importante. Y los medios de comunicación, por favor, sigan colaborando en la búsqueda. Que, bueno, todavía no tenemos noticia.